Tenemos la mala costum Tenemos la mala costumbre de querer a medias De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto no decimos que a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto no decimos que a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto no decimos que a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto no decimos que a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Oh, tenemos la mala costumbre El hora que sabe de ti O pół, ahí es hospital Gracias, a ver, la tortilla